Ay, oye, oye lo siento ma' yo me perdí en esto de DJ I'm sorry mama, es el SPAC 1 wey 2022 Girar disco no pagará ninguna de las cuentas aquí Perdóneme madre por esta vida de rapper Por andar con pandillas mi vida es un desastre Por andar con malías creando rimas en los amplios Cosas malas y otras peores que me enseñaron bastante Todavía cometo errores, pero ya no es como antes Siempre ando sobre el money, siempre pensaré a lo gangster El SPAC de la real clica me forjé con los de antes Y aquí ando con la nueva, real familia pa' adelante Los más crudos de la escena, esos que hacen que te espanten Al escuchar su talento porque saben que es gigante Esos que se adelantaron, decora que en paz descanse Saludos para el Mario, la Yuliana ya en la cárcel Aunque años de condena se les quedan bastantes Quisiera volver a verlos porque puede un día me mate Llevar mi vida al extremo me puede costar bastante Pero ahí va otro hitazo, un honrón, pásame el bate Ay, no más pa' que se quede pica Yo no hay rotes igual no me la platican No dejo de mejorar mi nivel de lírica Trato de invertirla, hacer valer mi música Que carito digo un día papá es artista Sigo en la carrera destrozando pistas Nunca olvidaré lo que dijo mi jefita Ese día, aquel que casi pisó la pinta Te apoyaré en tu rap, pero ya no delincas Tienes potencial, pero las cosas limpias Tardarás un poco, te pido resista Recuerda mis palabras cuando el diablo insista Y mijo, te aseguro que la verdad te brincas Mijo, te aseguro que la verdad te brincas Ya, ya te la sabes Quien destroza la pista El mismo que la edita Somos todos o ninguno Esa es la regla de la clica De mi secta, de mi ganga, wey Cabrón, lo quiero todo Si no, no quiero nada Ya la perrie bastante Estoy cansado, pana La banca del parque No volverá a ser mi cama Me echó todo el peso al hombro Cargo un sello aquí en mi espalda Una X con tres letras No hace falta mencionarla Solo tiran gelos feca Yo les pinto a toda la barda Represento a todos mis homies I love you forever ganga Me tomé las cosas serias Jure voy a coronarla Cuido mejor mi estrategia Pa' no volver a cagarla Tomo todo con paciencia Evitando que el diablo salga Porque hay personas que quiero Que no quisiera alejarlas Que cuando perdí las ganas Ellas fueron a encontrarla Muchos perdieron confianza Y por ellos yo fui a buscarla Que muchos no la aguantaron Por eso dieron la espalda Pero eso me enseñó a saber Quien si es de palabra Porque la palabra es todo Te hace saber cuanto valgas Cabrón sobran acciones Tengo ellos que lo avalan Eso queda entre cabrones No se dice No hay palabras Cuando tienes una herida Pocos pueden sanarla Represento a todos mis niggas Cause I love you forever Ganga wey Yeah Si de una